El de 50.000 Baja que me voy Ay Ay No, no es lo mismo Hostia eso que es unir Portero que asco este quien es El Rufier Rufier Recupera Recupera Cuanto cuesta este feo tío Este feo 50k 40 Que asco Rufier unas 40 y Oscar Este tengo unas 10 Otro Abre Abre vosotros Va Va el caminante Tienes que salir de aqui atras Eh Eh Joder No tarda Ostia No 84 Joder pensaba que era Ribery tío Coutinho Cuanto cuesta Coutinho Ostia Pues he recuperado otra vez el sobre Otro Otro Joder Venga va Otro sobre Que me estais liando Me tenes que decir un ritual Tengo que hacer un ritual Me hago unas flexiones 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 y lo abro con la nariz Este tío es un campeón Tiene que ser con la patilla de la gafa de moda Es verdad Que puta mierda tío Tengo que hacer un ritual Xavi Alonso Xavi Alonso Me vale algo Algo vale algo vale Una polla vale Xavi Tengo para otro pero Yo creo que no Otro Me voy de la habitacion Adios gandii Y Me voy ha casado tu TU PUTA MADRE La pieno otro 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 Rafael En uno de cincuenta mil MONEDAS Los mando cabos buenos Abro lo ultimo ya esta tío me toman por culo, venga va tu quien esta soplando el micro que se lo meta con el culo que asco tio que asco por lo menos dejar un like y suscribiros como los huevos el plata y el jade como los huevos el plata y el jade